menos de una semana restan para que inicie la Liga Argentina de Básquetbol y por suerte los renegrinos vamos a tener una sede, será nada más y nada menos que la comarca Viedma-Patagones por eso queremos charlar con el entrenador de Deportivo Viedma, con Guillermo Bullachino a quien saludamos, Guillermo primero que nada buenas noches bueno, contanos que hay sensaciones primero del regreso y después de también poder tener en su cancha, en su escenario, una sede de la Liga Argentina bueno, que tal, buenas noches para todos bueno, lo primero una gran felicidad de volver a trabajar más que nada la verdad que fue un periodo de mucha angustia, incertidumbre nosotros pasamos muchos meses sin poder trabajar, sin percibir haberes entonces la verdad que fue una situación muy difícil para el rubro de los entrenadores de los jugadores los que nos dedicamos a esta actividad pero bueno, ya gracias a Dios es parte del pasado hoy estamos en la antesala de una nueva temporada con muchas ilusiones, con mucha felicidad de volver al trabajo de poder estar mandando un equipo con la felicidad de empezar una nueva temporada así que trabajando mucho también con la alegría de que la primer sede se haga acá en la comarca de Viedma y Patagones eso también es un plus de jugar en nuestra cancha y para eso nos estamos preparando para empezar de la mejor manera y bueno, tratando de ir encontrando de a poco nuestra mejor inversión para el inicio Guillermo, me imagino que como entrenador debe ser importante también una pequeña base que ha mantenido Deportivo Viedma regresos también en caso de Maxi Tavieres en caso de Fermín Tighe que sean, digo, dos viejos conocidos también del lugar la llegada de Lorenzo Capón y otro de los regionales también que va a estar allí digo, es una pequeña ventaja también conocer a gran parte de tu plantel Sí, sí, la verdad que sí armamos un plantel donde salvo Levi, el extranjero todos han pasado por Deportivo Viedma o sea que conocen la ciudad conocen el equipo conocen de qué se trata la organización entonces eso también uno adelanta el periodo de adaptación después también conocer a la mayoría de los jugadores de mi parte uno va ganando tiempo en cuanto a la idea en cuanto a que los jugadores ya conocen lo que yo quiero de un equipo y también como han jugado entre sí muchos de ellos la verdad que es un es un plus a la hora del conocimiento te acorta mucho el tiempo de conocimiento entre ellos y el formar sociedades eso por ahí va vas ganando en esas situaciones de juego la verdad que estamos muy conformes con el equipo que armamos con un equipo con mucha identidad con la comarca con la ciudad y con el club donde los vuelven a ver muchas caras conocidas es un plantel joven y con mucha energía así que vamos a tratar de poner el énfasis en esas situaciones también ¿Qué le puede aportar Jamal Levi es uno de los que ha llegado de los nuevos más allá de toda su experiencia que ha tenido en Liga? Lo que vos dijiste mucha experiencia él viene de jugar muchos años en Bahía Básquet donde el plantel en su gran mayoría son muchos jóvenes y bueno este plantel también es más o menos similar con con muchos jugadores jóvenes salvo él y Pedro Franco los demás son son chicos jóvenes con con mucho por delante de progresar y de demostrar entonces él lo que lo que aporta es eso experiencia dentro de la cancha mucha visión de juego es un jugador muy inteligente que se brinda mucho para con el equipo es un jugador de 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 equipo justamente donde trata de de que sus compañeros exploten su su fortaleza entonces cuando pensamos en extranjero pensamos en esas decisiones muchos chicos que están que quieren explotar que quieren demostrar lo suyo y bueno Jamal viene viene con ese rol como te dije en Bahía Básquet y creo que a nosotros nos va a potenciar mucho las individualidades que tenemos y seguramente a nosotros también nos va a potenciar mucho en cuanto a los rendimientos y bueno a poder estar cerca de ustedes en lo que va a ser este regreso de la liga Guillermo te agradecemos mucho por el tiempo el mayor de los éxitos y estaremos en contacto ya la semana que viene el próximo 19 para el primer partido para el Deportivo Viendo muchas gracias bueno muchas gracias por la comunicación saludo a todos y bueno ojalá que podamos disfrutar de esta liga después de tanto tiempo a disfrutarla y bueno ojalá que se arranque de la mejor manera un abrazo